Llegó el momento de recibir lo que Dios tiene para decirnos. Es muy importante y su palabra es transformadora. Es capaz de cambiar todo dentro y fuera de nosotros. Prepara tu corazón para recibir la palabra. Habla con Dios. Dile, Padre amado, Señor, aquí estoy yo, necesitando aparentemente muchas cosas. Mis peticiones podían ser una lista larga en esta ocasión, pero realmente reconozco que lo que necesito es tu palabra. Porque todo lo que yo necesite y todo lo que haga falta en mi vida o todo lo que esté requiriendo está compuesto de la materia constitutiva de todo lo que existe. No hay nada del universo que haya sido de otro material distinto a tu palabra. La Escritura nos muestra claramente que todo lo que hay se originó en esa palabra tuya que hoy va a ser impartida a mi vida y va a tomar la forma de aquello que yo necesito, de aquello que yo anhelo y de aquello que desesperadamente busco en ti está esa respuesta. Por favor, Señor, háblanos, te lo rogamos. Señor, me declaro, Señor, un necesitado más. Tal vez estoy puesto aquí en esta posición de ministrar. Soy también un necesitado más, clamando a ti y pidiendo que tu palabra también sea para mí y para cada persona y familia que está frente a este video, frente a esta producción, que más que una reunión virtual es una reunión íntima de Dios con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Una linda ocasión estar aquí para reunirnos, para recibir la palabra del Señor. Yo anhelo que estés haciendo los altares familiares, que estés disfrutando de ese crecimiento espiritual que Dios planeó. Todo esto tiene un propósito maravilloso que Dios ha tenido para prepararnos, para organizarnos. Tiene planes lindos el Señor con nosotros. Llénate de ánimo, de gozo y recibe esta palabra. Hoy la hemos titulado Alabanzas a Medianoche. Alabanzas a Medianoche por también lo que tiene que ver con nuestro compañero y querido hermano, nuestro director de Alabanza, ahora en preparación, estudiando Víctor. Víctor Hugo Hernández ha sido por mucho tiempo director de Alabanza en nuestra iglesia y se fue a Milán a estudiar lutería, que es su profesión. Estudió en Argentina y ahora está ya en Milano. Y está en el epicentro de la crisis más grande del coronavirus, de lo que está pasando en Italia, de esta tragedia monumental, impresionante, trágica. Ahí está nuestro hermano Víctor Hugo y desde allí nos ha enviado este saludo, este compartir. Desde allí nos ha ministrado nuestro amigo, hermano y siervo del Señor. Señor, yo sé que tú has visto de los noticieros cómo la gente sale a los balcones, se ve en Italia y ahora recomiendan que no lo hagan, pero salía la gente a los balcones a cantar y el que toca un instrumento, toca un instrumento, el que tiene un talento, pues canta y participa. En medio de esto que hemos llamado esta larga noche, esta larga noche, que ya vimos en la reunión anterior, en la clase anterior, que por larga que sea la noche, tendrá un amanecer y que esto no es un final, sino un comienzo y el amanecer está pronto. Por eso tiende a verse todo tan oscuro, porque el momento más oscuro de la noche es cuando el amanecer está próximo. Va a haber un amanecer. Pero cuando amanezca y te encuentres con muchas personas, cada uno va a contar cómo asumió el tiempo de la noche, cómo lo experimentó, cómo lo vivió. Alguien dirá, yo lo sufrí, yo me angustié, yo me preocupé. Otro dirá, yo maldije. Otro dirá, yo decaí, yo me aparté de la fe. No sé qué. Y espero que tú digas, lo que yo hice durante la noche fue alabar a Dios. Decidí cantar alabanzas a medianoche y cuando uso esta frase, tú ya sabes a qué me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a aquel episodio maravilloso en la que el apóstol Pablo, narrado allá en Hechos 16, junto con Silas, liberan a una muchacha en Filipos que estaba siendo explotada porque tenía un espíritu que la poseía y el espíritu le permitía adivinar, pero estaba condenada y encarcelada y empezó a profetizar la verdad a decir que Pablo y Silas eran siervos del Dios Altísimo y les enseñaban el camino a la salvación, pero por un espíritu maligno, por el poder de un espíritu maligno. Entonces se cansaron y le echaron fuera a ese demonio, pero ese demonio era rentable para los amos, para los dueños de esta niña, los amos de esta adivina poseída. Y entonces ellos los denunciaron y los llevaron a la cárcel. Tú sabes esa historia, que los golpearon, que los azotaron y luego los metieron al lado más profundo de la cárcel y les pusieron los pies en cepos. Hay unos comentarios o unos comentaristas que dicen algo que vale la pena revisar. Pablo incluso cuando hace un recuento de sus sufrimientos en 2 Corintios 11, dice que de los judíos cinco veces recibió 40 azotes menos uno. Era la forma en que recibían ese castigo, esa tortura, pero luego dice que tres veces fue azotado con varas y esta vez la narra de Hechos 16 dice que él fue azotado con varas y ahí, como te decía, los expertos, los que saben del tema, dicen que era costumbre de los romanos tener inclusive personas encargadas de torturar a sus presos, a sus víctimas, golpeándolos de una manera muy cruel en sus pies, en las plantas de sus pies con unas varas. Esos golpes casi que destruían sus pies, casi que le imposibilitaban caminar y pudo haber sido esa la aflicción que recibió Pablo y Silas, pudo haber sido ese el tipo de azote en particular cuando lo dice azote con vara y entonces explicaría por qué tenían los pies puestos en cepos, los ponían en cepos para inmovilizarlos y poderlos golpear de una manera brutal, terriblemente dolorosa. La persona generalmente después de eso quedaba lisiado de por vida, quedaba con alguna dificultad complicada para caminar después de semejante tortura. Incluso cuando después salen, dice que el carcelero los sacó y deja la sensación de que tuvo que ayudarlos a salir. Bueno, sea como sea, haya sido 40 azotes menos uno en las espaldas y hasta que despellejan, hasta que la piel se cae y queda el tejido muscular y hasta parte de los huesos exhibidas o de los golpes crueles y terribles en los pies, ellos están pasando un momento demasiado tortuoso que interpreta muy bien el artista de este gráfico con esas ratas, con esa casi humedad que se percibe, con esa oscuridad, con esa tragedia que están viviendo allá en Filipos, en la más profunda de las cárceles, en el posiblemente no así lateralmente sino hacia abajo, un hueco a donde también decantaban las heces y las porquerías de todo el resto de los presos y de donde surgían los gritos de angustia, clamor y dolor y los quejidos y las maldiciones y los reclamos y todo lo que podía salir de un corazón torturado y lastimado era casi una versión humana de lo que sería el infierno, de ese Hades saldría ese dolor, ese sufrimiento, esa angustia, pero ocurrió algo y tú lo sabes, ocurrió algo diferente en esta ocasión de Hechos 16 dice la Escritura pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oía, cuando dice los presos los oía está diciendo y los presos que esperaban oír maldiciones, insultos, dolor, estaban oyendo a un par de hombres torturados en la situación más dolorosa del mundo, estaban oyéndolos cantar a medianoche y orar este episodio maravilloso en la vida de estos héroes de la fe terminó con la conversión incluso del carcelero, de su familia y de muchas personas más que fueron impactadas y creo que inclusive la vida misma de los presos condenados con ellos fueron salvos con ellos también, sus almas fueron salvas, la actitud de Pablo hacia las prisiones es digna de revisar, digna de admirar, él mismo en varias ocasiones hablando de sus momentos angustiosos de cárcel y de prisión tiene una manera de decirlo que pareciera hacerlo más sencillo por lo menos más entendible dice en 2 Timoteo 2.9 en el cual sufro penalidades hasta prisiones dice Pablo a modo de malhechor mas la palabra de Dios no está presa si nosotros estamos en este momento confinados a un lugar una prueba clara de que la palabra de Dios no está presa es que aunque yo estoy restringido a mi casa y usted a la suya y ustedes a la suya mira la palabra de Dios está llegando y Pablo tenía razón tal vez nos limiten a nosotros pero la palabra de Dios sigue fluyendo que linda esa expresión de Pablo también en Efesios 3.1 dice por esta causa yo Pablo prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles y aquí quiero hacerte una advertencia y quiero que te fijes bien que Pablo no se considera un preso de Roma él aclara que ha sido castigado por los judíos perseguido por unos por otros por los creyentes por los por los supersticiosos por los gentiles pero cuando está prisionero él dice a mi no me tiene prisionero Roma yo soy prisionero de Cristo mira algo que te va a ayudar a cambiar el enfoque y que me ha ayudado a mi y te puede servir a ti también seguramente es entender que no nos tiene confinados ni nos tiene en cuarentena el presidente Duque el gobernador Aguilar que no siquiera es el coronavirus el que nos tiene encerrados en nuestras casas porque no ser capaz como Pablo de ir más allá y decir es Cristo el que me tiene yo soy enclaustrado confinado por Cristo es el único que tiene la capacidad de restringirme de encerrarme yo finalmente soy un prisionero de Cristo Jesús así lo ve Pablo y así lo explica en Efesios 4 1 dice yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado en la parte final de las prisiones de Pablo cuando es tomado esto que ocurrió en Filipos ocurrió en su segundo viaje misionero en la parte final en su último cuarto viaje misionero es llevado hasta Roma y ya no es confinado un lugar primero es metido en un barco y lo llevan en un barco para entregarlo allá en Roma y entonces por gracia de Dios a él no lo confinan a un sitio sino que lo atan y lo encadenan a un soldado a un centurión básicamente por ser un prisionero de alta importancia y entonces cuando este prisionero cumple el turno le cambian a otro y a otro y él siempre está encadenado a un guardia yo estoy seguro que cada uno de esos guardias obligado a estar encadenado al apóstol Pablo cada uno de ellos terminó haciéndose creyente en la persona de Jesucristo y salvando su alma cada uno si el carcelero en Filipos se convirtió él y su familia cada uno de los guardianes a los que Pablo iba siendo atado cada uno de ellos iba convirtiéndose a Cristo Jesús como Señor y Salvador finalmente ellos eran los que estaban atados por obligación cada guardia estaba obligado a atarse a el apóstol Pablo y recibir la palabra de una manera transformadora imposible de rechazar ¿cuántos conversos? yo creo que los cambiaban porque decían bueno este ahora está como distinto algo pasó en él y le ponían a otro que también era transformado hay un propósito de Dios en esto hay personas no te ofendas no conozco tu casa no sé quién eres pero hay personas compartiendo contigo una cantidad de horas al día compartiendo contigo incluso este momento de la reunión de la iglesia de la reunión del servicio del culto en plenitud de vida o compartiendo contigo el altar familiar que si tuvieran otra opción no estarían compartiendo contigo este momento hay momentos de compartir de tus hijos que están ahí y que pueden hacer el altar familiar porque no pueden salir porque si pudieran salir tal vez no estarían ahí tal vez es Cristo el que nos ha confinado tal vez no es el coronavirus el que el COVID-19 el que nos enclaustró tal vez hay un propósito más allá y valdría la pena que lo viéramos y valdría la pena que entendiéndolo así escuche nos comportemos andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados nos comportemos de manera especial nos comportemos a la altura del momento que Dios decidió que viviéramos porque quien decidió que naciéramos en esta época en estos lugares que hemos nacido en este momento quien decidió fue Dios y estoy seguro que no se equivocó y si me pregunto tal vez yo hubiera escogido otra época pero él decidió que fuese esta entonces portémonos a la altura del momento que estamos viviendo el siguiente versículo el versículo 2 dice con toda humildad y mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros vamos a ver las dimensiones en las que debemos comportarnos con altura en medio de este encierro que no lo ha propiciado o permitido sino Dios Dios lo ha permitido sin su permiso no estaríamos como estamos este encierro ha sido permitido por Dios empieza por verlo así no te imaginas la carga que empieza a quitarte de tu mente el solo hecho de entender que no te tiene encerrado Roma que no te tiene encerrado el gobierno que no te tiene encerrado el COVID-19 que Cristo te obligó a hacer un retiro a la fuerza porque a las buenas no lo hemos hecho porque sacar una noche para una vigilia es terrible porque pensar en un fin de semana irnos a un lugar a estudiar la palabra y a ser fortalecidos eso es imposible no se puede no puedo dejar mi empresa no puedo dejar mi estudio no puedo dejar mi vida social si se puede te das cuenta que si se puede yo creo que el Señor nos está mirando y está diciendo ah si se podía si se podía si se pudo entonces vamos a mirar las dimensiones en las que el Señor nos llama a comportarnos a la altura en este encierro que el propició que el permitió comportemos a la altura primero en la familia que es comportarse como es digno de la vocación con que hemos sido llamados en la familia es con toda humildad y macedumbre soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor en la relación de familia el consejo que nos da el Señor es en este momento es sumamente importante soportémonos si en el mal sentido de la palabra que significa como aguantar significa como contra mi voluntad y contra mi agrado permanecer eso significa también significa soporta a esa persona que tienes al lado que a momentos se hace difícil de soportar soporta esa relación esa interacción a la que no estamos acostumbrados porque somos una sociedad en la que compartimos a veces un espacio para donde llegamos nuestras funciones básicas descansar dormir alimentarnos bañarnos y equiparnos y volver a salir tenemos no tenemos hogares no tenemos familias teníamos centros de operaciones teníamos centros de logística y llegabas tú al centro de logística y tu esposa al centro de logística o tu esposo tus hijos cada uno llegaba al centro de logística a buscar lo que necesitaba y volver a salir y el señor dice no tengan tengan ahora hogares y empiecen por aprender que hay interacción y la interacción genera fricción y sopórtense ese niño está muy inquieto muy inquieto yo sé sopórtelo sopórtelo veía algo muy gracioso cómico en las redes de una señora diciendo señor te pido perdón porque yo te pedí que mi esposo me dedicara más tiempo y ahora con angustia la señora decía no sabía lo que estaba pidiendo está hasta aquí de su marido no lo soporta más y entonces el señor dice ¿sabe qué es comportarse a la altura de alguien que fue llamado a una vocación especial de alguien que se haga llamar cristiano seguidor de Jesucristo ¿sabe qué es comportarse con altura? voy a decirle que es comportarse en la altura comportarse con altura en la casa es soportarse en amor los unos a los otros soportar ese anciano que no le dedicabas tiempo porque estaba siempre evadido y muchas veces nuestro trabajo es una forma y nuestras ocupaciones y a veces nuestros ministerios es una forma de evadir la interacción con la familia el señor nos dice soporten se aprendan a soportarse ahora en el sentido bueno la palabra soportar no significa aguantarse a alguien contra mi voluntad pero tenerle paciencia significa apoyar soportar significa darle soporte darle apoyo ¿qué es andar como es digno de la vocación con que fuiste llamado? ¿qué es? es que seas apoyo para todo lo que está ocurriendo ahora en tu casa que todos aportemos algo vas a vivir una experiencia sumamente rara me dirijo por ejemplo a los jóvenes vas a tener una sensación extraña de lo que es ayudar a preparar algo de comer ayudar a lavar un plato ayudar a pasar un limpiapiso recoger al menos tu desorden vas a aprender una vez en la vida dónde está el cuarto de lavado de ropa o cómo se utiliza una máquina de lavar ropa presenta apoyo si alguien está preparando los alimentos entonces yo le soporto haciendo las otras funciones conexas con esa labor si alguien está organizando yo le soporto haciendo las actividades que le permiten realizar llegó la hora de que funcionemos como una familia llegó la hora de que la persona más importante de nuestra casa no sea la empleada doméstica llegó la hora de que las decisiones en la casa no las tomen las redes sociales llegó la hora de que nos soportemos unos a otros nos apoyemos unos a otros que este chico que está haciendo sus clases virtuales y entonces nos toca apoyarlo soportarle su proceso académico y venir al lado y ayudar y volvernos a acordar de las capitales de la geografía de las tablas de multiplicar y de todas estas cosas porque hay que soportar y si el otro está haciendo otra actividad soportar apoyarnos unos a otros llegó la oportunidad eso es actuar como es digno de la vocación a la que fuimos llamados y eso va a hacer que este encierro no sea por el coronavirus sino que sea un retiro organizado y diseñado por Dios para tu vida en familia soportémonos en amor llegó la hora de inventar cosas de empezar a superar de hacer terapia de grupo de apoyarnos de no tocar aquellos asuntos y temas que terminan en discusión de ser respetuoso de entender las autoridades de servir para algo que los señores sepamos donde están las cosas que dejemos de ser tan despreocupados que las señoras tengan un poquitico de apoyo también de parte nuestra y de sus hijos que los jóvenes puedan aportar y decir yo estoy dándole soporte a mi familia en este momento si no puedo dar soporte económico estoy dando soporte emocional y espiritual y funcional estoy colaborando estoy siendo soporte soporte para mi familia soportaos con paciencia los unos a los otros en amor eso con relación a la familia ahora el siguiente versículo 3 al 6 solicitos en guardar la unidad del espíritu ahora va a hablar de una relación distinta de una relación de tipo espiritual cierto la unidad del espíritu y entonces va a hablar que con la iglesia a la iglesia a la que ya no estamos asistiendo porque no podemos ir a la iglesia que estamos viendo ahora si acaso por las redes que es actuar como es digno de la vocación con la que fuimos llamados con relación a la iglesia pues vamos a ver que nos dice la escritura dice en el vínculo de la paz mire un cuerpo y un espíritu como fícis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación un señor una fe un bautismo un dios y padre de todos el cual es sobre todos y por todos y en todos un 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 bueno familia sopórtense con amor iglesia cuiden que vamos a ver si podemos entender un poco más vamos hasta donde nos va a explicar ahí mismo la inquietud aquí en efesios 4 de 3 al 6 la explicación y la ampliación adelantico en el 15 y 16 muy fácil miremos que nos dice sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es cristo de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas por todos los ministerios por todos los servidores que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro cada ministerio cada función recibe su crecimiento para ir edificándose en amor sabes de que nos está hablando cuando nos habla de la relación de iglesia nuestro compromiso con la iglesia en medio de este encierro que no fue el COVID-19 sino Cristo no soy preso de Roma no estoy preso por el COVID-19 soy preso de Cristo estoy encerrado por Cristo estoy en un retiro espiritual comportándome con mi familia soportándolos en amor y en mi iglesia cuidando sobre todas las cosas la unidad este es el momento de estar interactuando con las demás personas de la iglesia aprovechando una llamada un momento de consuelo una oración este es el momento de pensar que más que nunca debemos estar unidos e integrados porque si el enemigo cree que por habernos prohibido venir a los templos eso cuando lo anunciábamos y decíamos algún día nos van a prohibir venir a las iglesias pues nos prohibieron ya mire ya no podemos venir a las iglesias y están solas esta está totalmente vacía mientras yo hago esta enseñanza para ustedes pero aunque no estemos físicamente juntos un solo espíritu una sola fe un solo bautismo un solo Dios y Señor de todos que opera en todos y por todos con relación a la iglesia unidad con relación a la familia que es actuar como es digno de la vocación a la que fuimos llamados repítelo tú ahí donde estás es soportarnos en amor en la casa con relación a nuestra comunidad espiritual con relación a nuestra congregación y a nuestra iglesia mantener la unidad que cuando amanezca y nos reunamos no hayan disperso el rebaño que no nos lleguen cada uno con una ideología distinta porque de tanto recibir una enseñanza y otra por redes sociales y asistir a una cosa nos llega un mesiánico otro por allá calvinista siendo nosotros arminianos otro por allá gnóstico y nos reunimos que un salpicón de gente que fueron evangelizados de otras doctrinas a través de las redes sociales en el tiempo del encierro y Dios quería que este tiempo de encierro fuera para que te unieras más a la iglesia para que aprendieras más para que te hicieras uno con el cuerpo de Cristo no para que te desunieras que esto no sea un tiempo para dispersarnos hay personas que iban de iglesia en iglesia cuando podían moverse y ahora van de red social en red social buscando una u otra enseñanza no llegó el momento de mantener la unidad de actuar como es digno de la vocación con que hemos sido llamados familia iglesia y ahora dice en el versículo 7 pero a cada uno de nosotros entonces nos va a hablar a nivel personal que es andar como es digno de la vocación a la que hemos sido llamados dice pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo por lo cual dice subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres va a hablar de los dones con relación a mi esfera personal tiene que ver con los dones y yo quiero entender un poco más donde donde encuentro la explicación de esto que dice Efesios 4 7 ah pues como siempre ahí mismo más adelantico en el 11 y 12 leamos que nos dice dice y el mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo y continúa diciendo hasta que todos y cada uno lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por el estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error en el nivel personal el Señor espera que crezcamos que maduremos espiritualmente que no seamos llevados por cualquier pensamiento doctrinal que no seamos sacados de lo que creemos que permanezcamos fielmente en el ámbito personal este encierro porque eres preso de Cristo ya lo entendiste como eres preso de Cristo este encierro a nivel personal es para que crezcas para que madures para que Cristo sea formado en ti para que encuentres tu ministerio porque Él es el que constituyó a unos profetas a otros apóstoles a otros evangelistas a otros pastores y maestros todos esos ministerios los instituyó el Señor ¿y cuál es el tuyo? ah no yo no sé yo simplemente voy ah bueno tienes un tiempo para encontrarte a ti mismo y más que encontrarte a ti mismo encontrar cuál es tu ministerio encontrarle cuál es tu verdadera vocación es la oportunidad ahora me llama la atención que al final dice y dio dones a los hombres y usa el término de manera genérica el de hombres refiriéndose no solamente a la gente de su pueblo sino es un término genérico y entonces ahora nuestra lo que es andar como es digno de la vocación con la que hemos sido llamados en la esfera social con los demás lo vimos con la familia lo vimos con la iglesia lo vimos a nivel personal y ahora con la sociedad con nuestros vecinos amigos en esa forma genérica dice y dio dones a los hombres que más dice dice y eso de que subió que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo en la esfera personal vamos a ver a qué se refiere dónde estará la explicación del versículo 9 y 10 ahí mismito más adelante del 17 al 32 vas a revisarlo por favor te pido que le des una leída a estos versículos del 17 hasta el 32 de Efesios 4 para que te des cuenta que el Señor nos está llamando allí a asumir una manera de vivir diferente a estar preocupados por las otras personas a mostrar que Cristo vive de nosotros a través de nuestra manera práctica de vivir no a través de la carreta de la forma que hablamos o cosas estereotipadas sino que realmente nos preocupemos por ayudar a las otras personas ¿qué quiere Dios en este encierro? Dios quiere que ayudes también que seas una persona dispuesta a aportar y a ayudar en esta época en que no podemos darnos las manos pero podemos darnos la mano no podemos darnos las manos pero podemos darnos la mano unos a otros y ayudarnos en este momento donde se valora cualquier cosa en este momento en que una pequeña ayuda puede marcar la diferencia entre vivir en angustia o tener tranquilidad y cada persona que está orando tal vez porque tiene necesidad diciendo Señor envía tu provisión cada persona que está clamando a Dios Dios le va a dar una respuesta solo que la respuesta de Dios y tú ya lo sabes generalmente son personas y es muy probable que esa persona que sea la respuesta de Dios para alguien que está orando pidiendo provisión es probable que esa respuesta seas tú y entonces aquí está la partitura de las alabanzas a medianoche aquí les entrego lo que Dios espera que hagamos en este tiempo de encierro si tú reconoces que te ha encerrado Dios con un propósito que eres preso de Cristo y no preso del pánico decide hoy estás encerrado porque eres preso del pánico o presa del pánico o eres preso de Cristo si es Cristo Jesús el que te está llevando a perfeccionar aquí está la partitura de la alabanza que hay que cantar en esta noche mientras amanezca cuando amanezca muchos se arrepentirán de no haber aprovechado la oportunidad para pasar a la historia como aquellos que en la parte más oscura de la noche levantaron alabanza al Señor y sabemos que alabanza no tiene que ver solamente con cantar sino con una serie de conductas a nivel de la familia soportándose los unos a los otros soportándose con paciencia en amor soportando tolerando pero también apoyando y llegó la hora de que entre todos hagamos las cosas cada uno hace un poquito y ese ejercicio de todos aportar va a hacer que esta experiencia sea realmente enriquecedora y cumpla el propósito que Dios tiene a nivel de iglesia mantener la unidad que no haya dispersión la unidad doctrinal que ahora como tienes tiempo entonces estás haciendo un barrido por todas las enseñanzas extrañas que hay en las escrituras y vas a terminar con una confusión en la mente impresionante vas a terminar con un montón de síntomas peores que los del COVID-19 vas a terminar confundido vas a terminar de pronto hasta engañado y engañando a otros llegó la hora de mantener la unidad aférrate a lo que en tu iglesia te han enseñado a lo que Dios que decidió plantarte ahí te ha dicho que aprendas y te ha dicho que camines por ese camino y Él te va a pedir que hagas eso que Él te pidió a nivel personal crecer madurar que Cristo se ha formado en nosotros hasta que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo a una persona perfecta a un varón perfecto dice pero se refiere a una persona madura y completa aprovecha este tiempo que cuando amanezca y salgas ya sea Cristo quien haya salido y que haya sido una caja mágica en la que metieron a Richard y salió Cristo Jesús que acto más maravilloso ese que milagro más grande sería ese momento de crecer y encontrar tu ministerio y dejar de seguir siendo una persona que simplemente asiste a la iglesia porque ahora ni siquiera podemos asistir pero cuando podamos volvernos a reunir tú tienes claro cuál es tu ministerio y que ese Dios que dio dones te dio a ti dones y te llamó a un ministerio y lo tienes claro lo mío es esto aprendí todo el tiempo tuve tiempo para orar tuve tiempo para estudiar tuve tiempo para buscar de Dios y ahora sé cuál es mi función y con relación al prójimo bajar hasta lo más bajo dice el que subió también es el que descendió hay personas en peores condiciones que tú hay personas más abajo en cuanto a condiciones hay personas sufriendo condiciones más difíciles que las tuyas baja baja piensa en las personas que están necesitando algo extiende tu mano es la oportunidad cuando amanezca habrá pasado la noche y te vas a arrepentir de no haber actuado como es digno de la vocación con que fuiste llamado como un héroe que extendiste la mano que acompañaste a alguien que estaba desesperado que diste palabras de aliento aquel que la noche lo tenía lleno de terror que diste un pan aquel que en la noche tuvo hambre que diste agua aquel que tuvo sed y abrigo aquel que lo necesitó esta es una ocasión para actuar como es digno de la vocación como fuimos llamados para actuar como héroes para aportarnos a la altura de lo que el Señor quiere quiero terminar repitiendo ahora lo que en el capítulo 3 de Efesios Pablo dice como el cierre de una oración y lo convierto en la mía la apropio le voy a fusilar le voy a robar un poquitico el concepto de Pablo y tomarlo para mí hacia ustedes y dice Efesios 3.14 por esta causa esta causa de la que les hablé ¿cuál causa? una causa ¿cuál es nuestra causa? portarnos como es digno de la vocación con que hemos sido llamados por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra se acabaron los apodos los subtítulos iglesia de no sé qué congregación de no sé qué qué ahora somos la iglesia de Cristo de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu en este momento difícil para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cual sea la anchura la longitud la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios que retiro tan impresionante por ahora un par de semanas o más que retiro tan impresionante para hacer todo esto y Pablo termina esa oración con algo que conocemos como la doxología y dice y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades por los siglos de los siglos amén tienes una oportunidad única en esta larga y horrible noche que algún día como estudiamos en la clase anterior algún día diremos cesó la horrible noche pero quien permitió y quien te tiene encerrado una circunstancia eres presa del pánico o como Pablo eres preso de Cristo y los que están obligados a estar contigo van a ser transformados por tu vivencia de Cristo no voy a volver a revisar las cuatro cosas simplemente voy a recordar que Efesios 4 nos dice que la vocación define nuestras dimensiones de conducta en la familia en la iglesia o con la iglesia en nosotros mismos y en las personas que nos rodean aunque no sean de nuestra familia o de nuestra fe Dios te pido que cierres los ojos un momento y oremos eterno Padre que estás en el cielo en el nombre de Cristo Jesús mi Señor y Salvador te doy a ti toda honra y gloria y declaro mi confianza en ti y decido en el nombre de Jesús hacer un acto heroico de fe y de valentía Señor y ver como Pablo veía sus prisiones como un propósito de Cristo que finalmente le llevó a predicar el Evangelio a las altas esferas tienes un propósito con nosotros no nos pasan las cosas al azar tú eres quien dirige nuestras vidas tú tienes un plan y se cumplirá te pido como Pablo pedía que seamos llenos de esa plenitud de Cristo para usar este tiempo para comprender lo grande que es el amor de Dios lo preciosa que es la unidad del Espíritu Padre Celestial que triste sería que pase esta horrible noche y ahora seamos una humanidad que sale y aún ha comprendido las palabras del que murió en la cruz que salgamos de una noche tan dolorosa tan extensa tan terrible y salgamos simplemente lastimados y traumados y en nada transformados y entonces será necesario otro proceso y otro proceso y otro proceso más que yo personalmente no quiero repetirlo y entonces quiero aprobarlo de una vez y hacerlo como es para no tener que repetir este cursito Señor que sea tu bendición sobre nosotros fortaleciéndonos haciendo Dios mío que por favor las familias nos soportemos en amor la iglesia se mantenga unida las personas crezcan hasta que Cristo se ha formado en ellos y la iglesia los creyentes bajemos hasta los que están más abajo de nosotros en condiciones económicas o de angustia y podamos ir a ayudarle y extender la mano porque eso será actuar como es digno de la vocación con que hemos sido llamados en el nombre de Jesús por último yo quiero pedirte un favor si tú eres miembro de la congregación plenitud de vida por favor apunta a este número 318 6606 447 ese número es el número que tú debes guardar ahí entre tus contactos con el nombre plenitud virtual guárdalo y una vez lo hayas guardado envía por favor un whatsapp con tu nombre completo y en ese whatsapp al poner tu nombre lo recibimos y quedas incluido en nuestra lista de difusión es muy importante que lo hagas y te voy a pedir por favor si eres de nuestra iglesia si no eres de nuestra congregación y estás viendo esta enseñanza por edificarte muy bien debes estar en el grupo de difusión de tu congregación pero los que somos concurrimos a plenitud de vida cabecera o ritoque y somos miembros de esta comunidad que hace parte de la iglesia de Cristo debemos tener nuestros números incluidos y en nuestro whatsapp debe estar el grupo de difusión de plenitud de vida mañana a las 8 de la mañana voy a darle una información interna muy muy importante para nuestra congregación es algo que Dios me ha guiado a hacer y a decir que tiene que ver con la congregación solamente pero que definitivamente va a ser determinante en este proceso que estamos viviendo por favor únete a nuestro grupo de difusión si eres de nuestra congregación y mañana a las 8 de la mañana vas a recibir una información que va a ser muy importante para todos de todo corazón que Dios te bendiga cantamos oh Cristo oh Cristo oh Cristo tu presencia es el cielo maldito oh Cristo oh Cristo oh Cristo Señor